A continuación vamos a hablar de los últimos movimientos del Barcelona con Erling Haaland, con Xavi Hernández como gran protagonista, veremos también las cifras de esta posible operación, veremos por otro lado las últimas declaraciones de Sergi Roberto, Ferran Jugla y acabaremos hablando del futuro de Luc de Jong, os animamos a que os quedéis hasta el final del vídeo y a que nos dejéis un buen like, vamos a ello. ¡Hola de nuevo gente! ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Objetivo Gol, vamos con la última hora del Barcelona y sin más dilación vamos con la primera noticia, hablaremos de los detalles de la cumbre de Haaland con Xavi Hernández en Múnich. Xavi Hernández se ha involucrado en varios de los fichajes que tiene el FC Barcelona en su agenda para la próxima temporada, en principio su objetivo es reforzar la plantilla lo mejor posible para la temporada 22-23, en donde quiere competir por todos los títulos con la base que ya trae desde el primer periodo como entrenador. Ahora una nueva información ha revelado que se habría reunido personalmente con uno de los jugadores que busca fichar. Según afirma el diario Les Portu, Xavi y Jordi Cruyff, uno de los miembros de la Secretaría Técnica, viajaron este martes a Múnich para reunirse con Erling Haaland. El delantero se encuentra en la ciudad bávara, realizando los ejercicios y tratamientos pertinentes para recuperarse en totalidad de sus lesiones musculares. Ambos habrían aprovechado el descanso de tres días de los entrenamientos para partir rumbo a Alemania y tratar de convencer en carne propia al noruego, quien es el mayor objetivo de la institución azulgrana para el próximo mercado de verano. Haaland tiene muchas propuestas sobre la mesa para abandonar el Borussia Dortmund en junio, por lo que el egarense habría querido conocerle para tener prioridad en la operación. Su aterrizaje en el Camp Nou es la obsesión de Joan Laporta desde que tomó las riendas del club y prometió a la afición que el ariete nórdico vestiría la elástica plaurana durante su periodo como mandatario. Cada ficha será importante en una negociación de semejante envergadura y, tanto el 9 como su representante Mino Rayola, saben que serán los grandes protagonistas de la ventana de traspasos. Firmar a Erling no solo traerá una inyección anímica en lo deportivo, sino también en lo económico y social. La imagen de la entidad volverá a estar en la cima y los patrocinios volverán a llover en el Camp Nou. Además, el poderío ofensivo que tendría Xavi en sus manos, sumado a las diferentes variables que ha llegado en el mercado invernal, harían del Barça nuevamente una amenaza en Europa. Por tanto, estos son los detalles de la cumbre con Haaland. Vamos a hablar ahora de las cantidades, de la propuesta que le ha hecho Haaland al jugador noruego. Las gestiones del FC Barcelona para hacerse con los servicios de Erling Haaland vienen trabajando desde hace mucho tiempo. El conjunto azulgrana quiere volver a lo más alto del mundo del fútbol y considera que el 9 del Borussia Dortmund es la pieza ideal para liderar un proyecto que ha estado en reconstrucción desde la partida de Leo Messi al Paris Saint-Germain. En las últimas fechas, el diario Les Sportus ha sacado una información, la cual asegura que aprovechando el descanso de los entrenamientos, una comitiva liderada por Xavi se había desplazado a Múnich para reunirse con el delantero. El entrenador del FC Barcelona ha viajado para conocer de primera mano las sensaciones de Haaland y trasladarle en primera persona como le vería en el equipo. Ahora Deportes 4 ha filtrado la que sería la propuesta económica presentada por el Barça al noruego. Según el medio deportivo, el Barça le ofrecerá 190 millones de euros brutos a Haaland para que forme parte de la fila del equipo de Xavi Hernández durante las próximas cinco temporadas. Durante el primer año, el noruego cobraría 10 millones netos, el segundo 15 millones, el tercero 20 millones, mientras que el cuarto y el quinto sería de unos 25 millones de euros. Las de los últimos tres años serían cantidades importantes, pero las de los dos primeros serían cifras inferiores a lo que pueden ofrecerle actualmente el Real Madrid y sobre todo el Manchester City, los otros favoritos para fichar al del Leeds. Estas cinco temporadas, el presidente del club, Joan Laporta, quiere que sean seguidas, mientras que Mino Rayola, el representante de Haaland, preferiría una fórmula de 3 más 2 según Deportes 4. Rayola siempre le transmite a Laporta y al padre de Haaland que el jugador debe jugar en el Barça. A la espera de la respuesta del jugador desde el club azulgrana, están convencidos de que la prioridad del ariete noruego también es el FC Barcelona, y así se lo habría hecho saber al propio presidente y al padre del futbolista. La apuesta del Barça por el delantero del Dortmund es total. El presidente del club lo considera una figura clave en su plan de regresar al equipo a las mayores instancias del fútbol y está haciendo todo lo posible por llevarlo a la ciudad condal. Laporta es consciente del impacto que tendría a nivel económico y deportivo la contratación de un jugador del calibre del noruego y no quiere dejar escapar la oportunidad. Será una disputa muy reñida entre varios equipos, pero lo cierto es que si el alto mandatario del FC Barcelona consigue el dinero, Haaland tiene muchas posibilidades de vestir la camiseta blaugrana. Vamos a hablar ahora de las últimas declaraciones de Sergi Roberto. Sergi Roberto cree que el efecto Xavi funciona. Ha notado una clara mejora en el devenir de las semanas gracias a los métodos del entrenador, que le tiene en alta estima y ya ha deslizado públicamente su deseo de que renueve. Él, tras una sesión de trail running, habló con los medios oficiales del club sobre cómo se siente. La recuperación está yendo muy bien. Hace tres meses de la operación y me siento muy bien. Estamos trabajando mucho con los oficios, con los preparadores físicos y estoy muy contento. Con ganas de seguir trabajando y recuperándome, afirmó antes de comentar más ampliamente por qué se apuntó al día de trail running. Es el segundo día que venimos a la mola. Después de tanto tiempo en la ciudad deportiva, en el gimnasio, en el campo, va bien cambiar de entrenamiento, venir a la montaña y hacer una excursión, pero a la vez trabajar las piernas, al ser en la montaña. También es una manera de trabajar diferente y hacer grupos. Hemos venido varios compañeros, fisios y es un día diferente, pero a la vez va muy bien, aseveró. Vamos a hablar ahora de las declaraciones, en este caso, de Ferran Yugla. Ferran Yugla ha tenido que dar un paso atrás en las últimas semanas porque Xavi Hernández ya no puede contar tanto con él en el primer equipo como lo hacía en sus jornadas iniciales como técnico del Barcelona. Aún así, el canterano está encantado con haber disfrutado de esta etapa y, en la actualidad, se centra en buscar el playoff de ascenso con el filial. La victoria contra el Alcoyano nos servirá para ir hacia arriba e intentar conseguir el objetivo del playoff. Estoy feliz de entrenar cada día en estas instalaciones. Soy una persona muy humilde, muy trabajadora y que me ha costado mucho conseguir todo lo que tengo y por mucho que lo haya logrado. O sigues trabajando o lo pierdes. No se ha hecho nada continuo. Acerca de su irrupción en la élite comentó. El día de la Maradona Cup, sabía que tenía que aprovechar ese momento. Era como la final de la Champions para mí y marcar me dio la oportunidad de jugar después contra el Elche y el Linares en la Copa. Y poder marcar con el primer equipo fue un sueño inimaginable para mí hace años. De paso, habló sobre sus humildes orígenes y del trabajo de sus padres. Mis padres tenían un negocio, dos pastelerías que, con la crisis, no fueron bien y ellos han sido unos ejemplos para mí para solucionar los problemas con esfuerzo y trabajo. Y allá donde he ido, he trabajado para llegar a mi objetivo de ser profesional. Y ya para acabar, vamos a hablar del futuro de Luc de Jong. En enero tenía pie y medio fuera del FC Barcelona. A Luc de Jong se lo relacionó con el Cádiz, club con el que habría llegado a un acuerdo Barça y Sevilla para que se fuera cedido hasta el final de temporada. Pero el neerlandés decidió esperar y bajo las órdenes de Xavi se ha convertido en el delantero con mejor media de goles marcados por minutos disputados. El técnico azulgrana siempre ha destacado de él que es un gran profesional y un ejemplo para el resto de los compañeros. Algo que se ha trasladado a los terrenos de juego en forma de tantos importantes para el equipo. En Sevilla lo saben, De Jong volverá al Sánchez Pizjuán en junio cuando termine su sesión. Y el objetivo del Sevilla, teniendo en cuenta los nombres de atacantes que tiene la plantilla de Lopetegui, es darle salida en este mismo verano. El Barça no tiene opción de compra, sí de tanteo, pero las ofertas que presumiblemente pueden llegar por el delantero, dado su rendimiento, quedarían fuera de las aspiraciones de un club ansioso por fichar a Haaland y con muchas alternativas ya en ataque. Nada más por el momento, como siempre animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!